La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México identificó a 71 municipios, en 16 estados mexicanos, como los de mayor riesgo para los migrantes que intentan llegar a Estados Unidos pasando por territorio mexicano. Ahora se ha pasado también, además de eso, a un paso más criminal todavía, que es el reclutamiento forzado. Jóvenes, en su mayoría menores de edad, vulnerables a ser presa de estos nuevos ejércitos irregulares. De los Zetas, obviamente, los Zetas son los que los están reclutando ahí, sobre todo en Veracruz, y que los reclute la delincuencia. ¿Qué defensa tienen ellos para decir que no? Los van a preparar para que sean al con y los van a preparar para que sean sicarios de sus propios hermanos, eso es terrible. O sea, es el máximo de la violencia, volver a la gente contra su propia gente. En esta red criminal, están involucrados los coyotes, quienes sirven de enlace con los Zetas. Según Solalinde, los Zetas los han comprado, y a diferencia de las otras nacionalidades centroamericanas, los guatemaltecos son los que más coyotes utilizan. Centroamericanos, cubanos y de otras nacionalidades esperan la llegada de los vagones. La trata de personas y la explotación sexual son los riesgos que toman muchas mujeres. En este grupo de salvadoreños, hay dos mujeres del mismo país que buscan llegar a Estados Unidos. Tenemos miedo pues de alguna violación, nos arriesgamos mucho a este viaje, pero ahí estamos echándole ganas para arriba a ver qué dice Dios. ¿Primera vez? No, segunda vez. Su compañera prefiere no hablar, como muchos otros migrantes que prefieren seguir en silencio. El migrante, pues, si se le roba, si se le extorsiona, pues ¿quién dice algo? Al migrante no tiene voz, se piensa que no tiene derecho, nadie va a decir nada, entonces se piensa que fácilmente se le puede violar sus derechos. Estamos en Arriaga, Chiapas, en las vías del tren. Aquí, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y de varias nacionalidades centroamericanas se encuentran esperando el tren. El migrante llega a los alberdes cansado, sucio y enfermo. El mayor número de migrantes proviene de Honduras y Guatemala. Y aquí ven las rutas que tienen que seguir. Tengo nueve años viendo este flujo migratorio. A mí me sorprende la cantidad de migrantes que pasan diarios. Cada vez que sale el tren de Arriaga, pues lleva de 300 a 400 migrantes. En Arriaga, Chiapas, inicia una de las travesías largas para el migrante. 12 horas en tren hasta llegar a Oaxaca. La policía hace su ronda y pasa sin hacer nada esta vez. Las líneas del tren son el margen de estas vidas. Tras cuatro horas de espera, el tren de carga llega. Unos ensayan cómo subir, otros lo ven y lo tocan, esperando no ser una de sus víctimas. Y el grupo de hondureños acompañados por un guatemalteco, corren. Y ahí van, listos para subirse en esta travesía, que también es una aventura de vida o de muerte. Pero el tren para, este era solo el primer aviso. El tren ya está listo y me dispongo a subir. Mientras en solo minutos, se espera que el tren emprenda el viaje, los migrantes reciben comida por personas que alguna vez hicieron lo mismo. Ocho vagones van completamente llenos. En cada uno, más de 30 personas. Quizás en este viaje van por lo menos 300 migrantes. Muchos han caído, unos mueren y los que sobreviven al caer, quedan sin brazos o piernas. ¡Suscríbete al canal!